El Complejo Cultural Universitario de la UAP anuncia sus próximos eventos culturales, en los que se tiene como objetivo brindar un acercamiento a la sociedad poblana a las diversas interacciones culturales y de entretenimiento. Bueno, el Complejo Cultural Universitario de la UAP tiene diferentes propuestas de entretenimiento, también artísticas y de arte, para que la gente de Puebla y también los visitantes que vienen a la ciudad puedan tener una opción para visitar, para divertirse y para también aprender, ¿por qué no? Y bueno, ahorita el Complejo Cultural Universitario tiene la temporada de piano el próximo 22 de marzo, que es viernes, a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica, es un concierto que se organiza junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y es un concierto a cuatro manos, esto quiere decir que vamos a tener dos pianistas de bellas artes que bueno, y esto ya nos habla de la calidad de la gente. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala